Fefi, Fefi, tienes que ver lo que está pasando aquí. Aquí hay mucha gente porque Fefi quieren construir una piscina. Una piscina para nadar. Es la city, pero eso es malo. Eso es malo, tú no me caes y dices SOS. Y es city que ayuda. ¡Ayuda! Y mira, tenemos que cuidar a Puerto Rico y a la playa. Fefi, tú sabes algo que es verdad, que no hace sentido. Como que, si ahí está el agua de mar, caiga una piscina. Es verdad, eso no hace sentido, Fefi. Es verdad. Nena, pues claro que no hace sentido. Y además, lo que está el mar siempre va a volver al mar. Fefi, por eso es que están protestando. Mira, la gente está protestando. Nena, la verdad es que tú eres bien cara de Guadalajara. Tú no ves que están queriendo proteger nuestras playas. Fefi, pues vamos a unirnos ahí a bailar para apoyar también. Entonces ahí vas a hacer una piscina, ¿quieren hacer? Ellos creían que podían hacer una piscina en las playas del pueblo, pero no que lo vamos a ver. Eso es bueno, porque yo tampoco quiero una piscina ahí. No, tenemos una playa y necesitamos tortugas y playas. Claro, tortugas que son tan hermosas. Claro, pero estos políticos creen que podían hacer una playa del pueblo, pero no lo hacen. No lo hacen, no lo hacen. Esto es para ustedes. Esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Escuchaste a Cindy. ¡Seguete a todos los pueblos! ¡Seguete a todos los pueblos! ¡Seguete a todos los pueblos! ¡Vamos! 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 Y nos vamos a tomar este puro y riquez. ¡Vamos! 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 ¡Fuerto Rico! ¡Fuerto Rico! ¡Fuerto Rico! ¡Fuerto Rico! ¡Fuerto Rico!